¡Gracias! 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 ¡Venga Paula! ¡Venga Paula! ¡Doy buena Paula! ¡Bien! 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 ¡A los grupos, vamos! 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 ¡A los grupos! ¡A los grupos, vamos! ¡A los grupos, vamos! ¡A los grupos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está nο! Bien! ¡Gracias! Bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, el chino va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!